Issei, terminé con mi turno, tengo que llegar a casa, así que te dejaré encerrado, ¿de acuerdo? La voz de una niña llamó a Issei. Estaba trabajando en el turno de la tarde en su tienda local, un trabajo que había aceptado por dos razones. Primero, después de la muerte de sus padres en un horrible accidente de tren al comienzo del verano, tuvo que encontrar alguna manera de pagar las cuentas y, aunque sus padres ya habían pagado la casa y los pagos del seguro lo mantendrían en pie hasta que se graduara, sin trabajo no tendría dinero para hacer las cosas que disfrutaba. La segunda razón acababa de irse, la hija del dueño de la tienda de conveniencia que también trabajaba a tiempo parcial, Caroline. Un extranjero bajo y rollizo con cabello largo, ondulado y pelirrojo le había llamado la atención un día cuando estaba en la tienda de compras, y cuando notó que su mirada estaba sobre ella por demasiado tiempo, le preguntó qué le pasaba. Respondió con lo primero que se le pasó por la cabeza. ¿Tienes vacantes para trabajadores a tiempo parcial? Ella simplemente le sonrió y le entregó un formulario de solicitud, una semana después, él estaba detrás del mostrador y estuvo allí durante la mayor parte de sus últimas vacaciones de verano antes de la escuela secundaria. Antes de que sus padres murieran, lo alentaron a que intentara ingresar a la Academia Kuo, una prestigiosa institución que hasta el año entrante había sido una escuela solo para niñas. Había estado estudiando mucho y el examen de ingreso se llevó a cabo el mes pasado. Debía obtener sus resultados en cualquier momento, él y sus dos amigos, Matsuda y Motohama habían acordado intentar entrar juntos. Los tres, conocidos por la mayoría como el trío pervertido, habían acordado intentar entrar para formar arenés con las chicas de la escuela, sin embargo, después del accidente de tren, Issei tenía otra razón en mente para entrar, lo que enorgullecía a sus padres. Desde que fallecieron, Issei había pasado cada vez más tiempo estudiando y menos tiempo saliendo con sus amigos. Todavía venían a verlo de vez en cuando. Una vez entraron a la tienda mientras él estaba trabajando y cuando sus amigos le preguntaron por qué estaba trabajando allí, simplemente señaló hacia la caja donde estaba parada Caroline. Habían captado la idea rápidamente. Anillo Issei salió de sus pensamientos cuando alguien entró a la tienda. ¿En serio a esta hora? Issei pensó mirando la oscuridad fuera de las ventanas de la tienda. La chica que entró era pequeña con cabello blanco que tenía alfileres de gato ensartados a través de él. Si tuviera que adivinar, Issei diría que parecía tener un año menos que él. Pensó que se veía muy linda, pero se preguntó por qué estaba fuera a esta hora tan tardía. Bienvenido. Issei dijo con una sonrisa ensayada, la niña no lo reconoció y simplemente fue al pasillo de dulces, emergiendo con más dulces de los que realmente podía llevar. Se los llevó a Issei y los colocó en el mostrador junto con un billete de dos mil yenes. Issei marcó la compra y preguntó si necesitaba una bolsa. La niña asintió y salió con un saco de dulces. Cuando la niña se fue, Issei comenzó a cerrar la tienda. Le dio la vuelta al letrero, cerró la puerta principal y sacó la basura al callejón trasero, cerrando la puerta trasera detrás de él. Había otra cosa sobre él que pocas personas sabían, desde que era joven podía usar la magia, aunque no estaba seguro de cómo hacerlo. Cuando se lo contó a sus padres, estaban tan confundidos como él, ese fue el día en que le dijeron que en realidad era adoptado. Fue un shock para él en ese momento, pero desde entonces Issei había aceptado el hecho, aunque en los días lentos se preguntó quiénes eran sus padres biológicos y si sabían sobre su otro secreto. Sacudiendo la cabeza para aclarar su mente, Issei tomó las bolsas de basura y las colocó en los contenedores, presionándolas hacia abajo para que cualquier transeúnte no pudiera ver lo que hizo a continuación. Enfocando su magia en su mano, creó una pequeña bola de magia negra y roja en su palma, la llamó ruina o destrucción ya que esta magia en particular destruía todo lo que tocaba. Rápidamente lo usó para destruir las bolsas de basura, ahorrando espacio en los contenedores. Siempre hizo todo lo posible para asegurarse de que nadie lo viera usar su magia, pero hoy, parecía que fue negligente cuando un hombre con cabello largo y plateado corrió hacia el callejón mirando temeroso por encima del hombro. Issei escuchó al hombre hablar para sí mismo. Maldita sea, Hines, solo tenía que venir a su territorio, no es así. Crimson Ruin Princess realmente es un nombre apropiado, esa perra es aterradora. Fue entonces cuando el hombre notó a Issei. ¡Qué suerte, parece que al menos esta noche no pasaré hambre! Lo siento chico, pero este es el final para ti. El hombre se acercó a Issei y comenzó a lamerse los labios. Issei retrocedió un poco y levantó los brazos para bloquear cualquier ataque que se avecinara. ¡Alto ahí! La voz de una mujer joven vino desde la entrada del callejón. En nombre de la casa de Mori, he sido enviado aquí para acabar contigo Hines Collenheim, o, tenemos un civil, con eco, agárralo. En eso. Una figura se lanzó hacia el loco, pero las sombras del callejón parecían moverse para cubrir su rostro y evitar que Issei mirara a nadie más que a Hines. La figura lo tiró al suelo con un tendedero. Pero luego gritó de dolor cuando él le mordió el brazo mientras ella lo golpeaba. En el segundo que lo compró, el hombre logró arrojar a la niña hacia su amo. Issei en este punto se había dado la vuelta para huir. No tan rápido, pequeño refrigerio. El hombre gritó persiguiéndolo. Issei se dio la vuelta por un momento y usó su magia para crear una pared de hielo entre él y el loco. Usando el tiempo que le dio, Issei corrió a casa lo más rápido posible y descartó llegar a las autoridades debido a su uso de magia y la pura rareza del evento. No es como si hubieran creído su historia de todos modos. Cuando todo estuvo dicho y hecho, no quedaba ni un girón de la ropa del demonio extraviado. Con eco, la chica que le había comprado dulces a Issei antes, sostuvo su brazo donde Hines la había mordido. A pesar de la destreza defensiva de Rohok, la mandíbula de la criatura tenía la fuerza de un vicio y ciertamente dejó algo de daño. Mientras tanto, su rey estaba inspeccionando la pared de hielo. ¿Esto fue, magia? ¿Incluso usó un círculo de lanzamiento? Rías Gremoris se preguntó en voz alta. Al igual que los otros miembros de su nobleza, habían podido ver claramente al niño aunque habían usado magia para ocultar su apariencia. Se preguntaba quién era el niño y si era una amenaza, de ser así, es posible que deba tomar medidas. Su caballero interrumpió su línea de pensamiento, saltando desde el techo donde lo había estacionado para cortar el escape del demonio extraviado. Sin embargo, había sido derrotado por el que creó la pared de hielo contra la que habían acorralado al extraviado. Rías, si se me permite, usó un círculo mágico y a esa velocidad, el hechizo tenía que ser una segunda naturaleza de la práctica o instintivo para él. Pero esa no es la parte más interesante. Dijo el chico de cabello rubio con una mirada preocupada en su rostro. El círculo mágico era idéntico al de la familia Lucifuge. ¿Cómo es eso posible? Rías se preguntó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. El último de su línea es Gaifia, no queda ni un primo segundo o tercero después de la guerra. Pensó para sí misma antes de dar órdenes a sus sirvientes. Aquino, toma y conserva un trozo de este hielo, lo examinaremos más tarde. Coneco, Kiba, quiero que ustedes dos investiguen quién es este chico, necesitamos un nombre, fecha de nacimiento, familia, cualquier cosa que puedan encontrar. Su nombre es Issei. Coneco dijo con total naturalidad. ¿Cómo sabes eso? Rías preguntó sorprendida. Es lo que decía su placa de identificación. Le compré dulces antes. Coneco dijo claramente. Bueno, eso es un comienzo. Rías dijo una leve sonrisa en su rostro ante su fortuna antes de despedir a su nobleza por la noche. Issei había decidido más o menos ignorar su extraño encuentro en pleno verano cuando llegaba el otoño. Mientras estaba preocupado por lo que había ocurrido, no había podido ver a nadie más que al hombre de cabello plateado durante el evento real, ataque, no estaba seguro de cómo llamarlo. Cuando regresó al trabajo al día siguiente, no encontró rastro del hombre o de sus atacantes y sintió algo extraño en la atmósfera del callejón que no pudo identificar. La mejor forma en que podía describirlo era que le había dado la misma sensación en su cuerpo que cuando usaba su magia. Todo lo que aprendió del ataque fueron dos nombres, Coneco y Crimson Ruin Princess, pero sin saber quiénes son esas personas, Issei se quedó acerrado a un clavo ardiendo. Fue uno de los pocos hombres afortunados que logró pasar las tres etapas de inscripción en la Academia Kuo y ahora regresó a la escuela, pero permaneció distante con sus amigos, ninguno de ellos había pasado la sección de entrevistas del proceso de inscripción y se concentraban en ingresar a una escuela secundaria cercana si era posible. Esto significaba que Issei debería haber estado solo durante el almuerzo y después de la escuela, ya que no pudo pasar el rato con la pareja. Bueno, se suponía que debía estar solo, pero tan pronto como la escuela comenzó de nuevo, había un nuevo estudiante transferido, un chico llamado Yuto Kiba, quien a través de las miradas tenía a la mitad de las chicas de la escuela a sus pies casi de inmediato y había ganado la otra mitad con su personalidad a juego. Lo pusieron en la clase de Issei e Issei esperaba odiar al niño tan pronto como lo conoció, pero la pareja terminó llevándose muy bien. Ambos irían a la Academia Kuo el próximo año. Los dos estaban sentados en la azotea de la escuela almorzando, mientras que algunas chicas pasaban el rato en la entrada de la azotea, acechando a Kiba, que actuaba como si no se diera cuenta. Entonces, ¿estás planeando unirte a un club en la escuela secundaria? Es un poco tarde para la secundaria, pero no puedes volver a ser un pervertido de tiempo completo el próximo año. Podrías terminar siendo expulsado. Kiba advirtió mientras se preparaba para tomar un bocado de comida. Muy divertido chico bonito, no estoy seguro. ¿Qué hay de ti, Kendo otra vez? Issei preguntó a través del bocado de arroz que estaba comiendo aunque su amigo pudo entender. Si bien el Kendo estaría bien, estoy interesado en el club de investigación oculta, aparentemente el de Kuo es el mejor financiado del país. Kiba dijo tomándose el tiempo para tragar antes de hablar, algo que su compañero no pudo hacer. ¿Investigación oculta? ¿No te tenía marcado como un creyente en lo sobrenatural? Issei dijo levantando una ceja, la ironía de la declaración no se perdió en él. No te tenía tachado de escéptico. Kiba dijo luciendo un poco sorprendido. Bueno, no es que no lo crea, simplemente nunca esperé que te gustara la magia, los fantasmas y todo eso. Issei dijo ocultando su nerviosismo bajo una sonrisa relajada. Sin que Issei lo supiera, Rias Gremory tenía a su familiar observándolos a los dos desde la rama de un árbol cercano. Me voy a ir, necesito hacer una parada antes de regresar a clases. Kiba dijo preparándose para irse. Al verlo estirando a las chicas alrededor del techo, comenzó a prepararse para irse también. Yo me encargaré de la basura, solo déjala conmigo. Issei dijo con una sonrisa. Gracias hombre. Kiba dijo que se dirigía hacia el hueco de la escalera a toda velocidad, las chicas lo perseguían, aunque Issei se dio cuenta de que se estaba conteniendo. Maldijo al chico bonito por lo bajo. Había visto correr al hombre antes y sabía que podía superar a las chicas si lo intentaba aunque fuera un poco, se estaba conteniendo deliberadamente, aunque Issei no estaba seguro por el bien de quién. Cuando Issei estuvo seguro de que tanto Kiba como sus seguidores se habían ido, Issei recogió un envoltorio de la pequeña pila de basura a su lado y lo arrojó al aire. Tomando su mano, hizo una pistola de dedo y apuntó a la basura. Luego, lanzando un hechizo, una pequeña bola de magia de destrucción salió volando hacia la basura, desintegrandola instantáneamente. Issei se rió un poco y luego tomó tres piezas más e hizo lo mismo golpeando las tres a la vez con una sola bola. Issei luego terminó su propia comida y continuó con su pequeño juego hasta que destruyó toda la basura. En ese momento sonó el timbre y terminó el almuerzo. Mientras tanto, la campana del almuerzo también había sonado en la Academia Cuo, pero la presidenta de primer año del club de investigación oculta, Rías Gremory, estaba demasiado sorprendida para moverse. Acababa de presenciar que el chico que ella y su nobleza habían estado investigando durante los últimos meses no sólo usaba la magia hereditaria de su familia, sino que además mostraba precisión y habilidad con ella a pesar de no recibir ningún tipo de entrenamiento. No tuvo que cuestionar su próximo movimiento por mucho tiempo llamando a su compañera de primer año, Sona, para excusarla de las clases de la tarde, se dirigió al inframundo para hablar con su familia, su reina, Akeno y Megima, que la acompañaba. Tal vez su familia podría arrojar algo de luz sobre este misterioso Issei Joudou. Madre, padre, necesito hablar con uno de ustedes. Dijo Rías mientras entraba a la casa de su familia, los sirvientes se inclinaban ante su entrada. Lo siento, Lady Rías, tanto el señor como la señora están fuera en este momento. Supongo que, dado que faltará a clase, es importante. Gracia dijo inclinándose ante la joven heredera. De hecho lo es, tal vez podrías ayudarme en su lugar. Rías dijo recordando lo que su caballero había dicho sobre el hielo. Se había olvidado de que lo revisaran porque estaba más interesada en saber quién era el chico. Muy bien, ¿cuál parece ser el problema? Gracia respondió curiosa por lo que había llevado a su cuñada a verla. ¿Podríamos hablar en una habitación privada? Preguntó Rías. No quiero que nadie nos escuche. Muy bien, por aquí. Gracia dijo conduciendo a Rías y Akeno hacia otra habitación. Cuando llegaron, Gracia cerró la puerta cuando Rías se sentó, Akeno se movió para pararse detrás de su rey. Dirigiéndose a Gracia se sentó frente a la pareja. ¿Qué problema podría ser tan importante que no podía esperar hasta después de la escuela? Tú fuiste quien exigió ir a la escuela en Japón después de todo Rías. Dijo Gracia, dejando que su personaje de sirvienta se deslizara un poco. Bueno, verás, se trata de un chico que conocí durante las vacaciones de verano. Empezó Rías. No saldrás de tu compromiso tan fácilmente. Gracia dijo con una sonrisa. Odiaba a Rías tanto como a cualquier otra mujer, pero también sabía que la familia de Mori necesitaba a la familia Fenex y viceversa. No había otras parejas posibles ya que ella y Sircex no estaban dispuestos a revelar el futuro de Milikas a una edad tan temprana, dejándolos atrapados tratando de ayudar a Rías tanto como pudieran sin cancelar el matrimonio y comenzar una pelea entre familias. No es nada de eso, protestó Rías. Cuando lo vi por primera vez, pensé que era solo un humano normal, pero en ese momento estaba siendo atacado por un perro callejero. Iba a matar al perro callejero y luego borrar sus recuerdos del incidente, pero algo sucedió. Aquino, por favor. Ante eso, su reina colocó un trozo de hielo sobre la mesa frente a Gracia. Comenzó a correr con miedo y creó una pared de hielo, usando magia. Ni siquiera lo vi usar un círculo mágico, lo hizo tan rápido y la pared era lo suficientemente grande como para llenar todo el callejón. Iba era el único con una vista adecuada y ojos lo suficientemente rápidos para captar el círculo mágico. Lo era, respiró Rías tomándose un momento para ordenar sus pensamientos y prepararse para la serie de preguntas que seguramente siguieron. Era igual que el tuyo. Rías terminó. Gracia parecía sorprendida, sostuvo su mano sobre el hielo para sentirlo. Conocía la sensación de la magia de su propia familia, y la sensación la conmocionó. ¿Por qué no contactaste a nadie sobre esto antes? Preguntó con los ojos brillantes ante la posibilidad, aunque la mantuvo oculta de Rías y Aqueno. Sabía que no debía permitirse tener esperanzas, no podía dejar que nadie más lo supiera hasta que estuviera segura. No quería que nadie más se sintiera decepcionado por la posibilidad muy probable de que estuviera equivocada, pero aún así dejó que la esperanza viviera dentro de ella aunque fuera por un breve momento. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo sintió. Quería investigar más, ver si era de otra facción, o incluso un mago experto en ilusiones que intentaba confundirnos por alguna razón. Explicó Rías. Hice que Koneko lo siguiera cuando estaba trabajando y fuera de la escuela. También transfería que iba a su clase para que se hiciera amigo de él. El niño es huérfano, y no sólo porque sus padres fueron adoptivos. No me he acercado lo suficiente para comprobar y ver si él es un demonio para mí, pero, Rías respiró hondo para recuperarse. Hoy hice que mi familiar lo observara durante el almuerzo y vi algo increíble. Este chico posee el poder de la destrucción, la magia hereditaria de la familia Baal, lo reconocería en cualquier lugar. Rías terminó su informe y estaba a punto de hacerle preguntas, pero Graifia la interrumpió antes de que pudiera comenzar. —Lucías. Graifia dijo algunas lágrimas deslizándose por su rostro. El último detalle había solidificado su vaga esperanza en una posibilidad probable. —Indulto. Rías preguntó con calma pero un poco nerviosa, nunca había visto llorar a Graifia, ni una sola vez. Era inquietante. Ese era el nombre del hermano mayor de Mílicas. Nos lo quitaron hace trece años. Ya lo había acostado y Sircets y yo estábamos en una reunión. Un ángel caído rebelde irrumpió en nuestra casa y lo secuestró. Tu hermano y yo estábamos angustiados, la mitad del inframundo estaba revuelto buscándolo, incluso los altos mandos de Gregor y fueron a buscarlo, preocupados de que pudiera conducir a la guerra si algo sucedía. Fue Barakiel quien estuvo más cerca de él, Aqueno se estremeció ante el nombre, pero no dijo nada, encontró al pícaro, un soldado llamado Lanakiel que estaba desesperado por otra guerra. Barakiel lo sacó del cielo pero no pudo encontrar a Lucias, y Lanakiel se suicidó antes de que pudieran interrogarlo. Estábamos seguros de que había muerto, pero si lo que me dices es cierto, hay una posibilidad, existe la posibilidad de que mi bebé todavía esté vivo, dijo Dreyfía con lágrimas en el rabillo del ojo mientras contaba la historia. ¿Entonces estás diciendo que este chico podría ser mi sobrino? Rías preguntó, un poco sorprendida por la historia. No quiero tener esperanzas, pero si él tiene tanto el poder de la destrucción como la magia lucífuge, entonces hay una gran posibilidad de que lo sea. Dijo Dreyfía. Yo Udo Uisei, ese es el nombre por el que pasa, si quieres puedo tratar de darte la oportunidad de conocerlo y verificar por ti mismo. Rías dijo poniéndose de pie. Gracias. Dreyfía dijo calmándose a sí misma. Y por favor, no le menciones esto a nadie más. No me gustaría darles esperanzas antes de saberlo con certeza. Comprendido. Rías miró su reloj. La clase ya ha terminado por el día. Rías murmuró mientras creaba un círculo mágico para hablar con su caballero sabiendo que ya estaría fuera de clase. Kiba, necesito que hagas que Issei venga a tu casa esta noche. No me importa cómo lo hagas, quédate a dormir, chicas, porno, pero hazlo. Secuestralo si es necesario. Rías dijo en el círculo. Sí, Prez, respondió Kiba con incertidumbre, pero Rías terminó la conexión antes de que pudiera hacer alguna pregunta. Graifía, ¿podemos reunirnos con él esta noche? ¿Te gustaría limpiarte? Preguntó Rías. Iré a cambiarme, me encontraré contigo en la morada de tu caballero en breve. Graifía dijo con calma. A pesar de las noticias, todavía era una sirvienta en la casa de Mori y tenía que mantener su apariencia. ¿Más tarde ese día? ¿Entonces dijiste que este amigo tuyo es un estudiante en la Academia Kuo? Issei dijo mientras él y Kiba caminaban por uno de los pasillos del edificio de apartamentos en el que vivía Kiba. Sí, es muy inteligente y popular. Está a cargo del Club de Investigación de lo Oculto, así que esa es parte de la razón por la que me uniré. De hecho, ella es la única razón por la que me uniré, dijo Kiba pensativamente, sus palabras tenían un significado más profundo de lo que Issei sabía. Oh, ¿estás enamorado de ella o algo así? Issei preguntó juguetonamente, con un brillo molesto en sus ojos. Tal vez debería filtrar la noticia a tu Club de Fans, eso sin duda causaría una reacción. Estaba sonriendo ante la idea porque, en serio, ¿quién tenía un Club de Fans dedicado a ellos en la escuela secundaria? ¡Cállate idiota, y por favor no digas nada incendiario esta noche, ella y su familia no son el tipo de personas de las que quieres estar en el lado malo! Kiba advirtió golpeando juguetonamente a su amigo en la cabeza. Entendido, mantendré la boca cerrada. Issei dijo mientras simulaba comprimir sus labios. Kiba solo puso los ojos en blanco. Kiba abrió la puerta y entró, en su sala de estar estaban sentadas dos mujeres, una dama de cabello plateado con una camisa de vestir blanca y una falda de vestir gris. Junto a ella estaba una chica pelirroja con un uniforme de la Academia Kuo. Issei tuvo el tiempo suficiente para observar la apariencia de los dos antes de que una tercera chica entrara a la habitación desde la cocina con té. Ella también vestía un uniforme de la Academia Kuo y tenía el pelo largo y negro recogido en una cola de caballo. Ara, ara, debes ser Issei. Dijo la mujer de cabello negro mirando hacia la puerta. Issei, esta es Akeno y Mégima, ella es la vicepresidenta del club de investigación oculta. Dijo Kiba. Issei la miró, encantado de conocerte. Rías se puso de pie y lo miró, finalmente tuvo una buena oportunidad de sentir el poder dentro de él, definitivamente era un demonio, aunque no podía estar segura de si lo sabía, especialmente porque había sido criado por humanos. Soy Rías Gremory, también es un placer conocerte, Issei. El placer es mío. Issei dijo comenzando a luchar un poco para evitar mirar su enorme pecho. Se volvió para mirar a la única mujer que no se había presentado. Ghaifia lo había estado mirando todo el tiempo, sin pestañear. Sus manos cubrieron su boca mientras las lágrimas corrían por su rostro. Cuando Issei la miró, se encontró corriendo hacia él y abrazándolo. Herm, comenzó Issei. Esta es Ghaifia Lucifuge, ella es, Kiba comenzó a decir antes de mirar a su rey en busca de orientación sin estar seguro de lo que estaba pasando. Soy tu madre, no puedo creer que finalmente te encontré. Ghaifia dijo llorando, con una gran sonrisa creciendo en su rostro. ¿Eme madre? Issei preguntó con incredulidad. Ghaifia retrocedió un poco, las lágrimas aún corrían por sus mejillas y una amplia sonrisa se dibujó entre ellos. Invocando un círculo mágico, lo sostuvo para que él pudiera verlo correctamente. Al ver el símbolo, los ojos de Issei se abrieron al reconocer el símbolo que veía cada vez que lanzaba su magia de hielo. Reconocería esos ojos en cualquier lugar, pude sentirlo tan pronto como te vi. En cuanto a la prueba, dijo Ghaifia, ya sé que puedes hacer un círculo mágico como este. No hagas magia, pero haz el círculo o al menos. Issei hizo lo que le ordenó la mujer, un poco sorprendido de que alguien más pudiera hacer magia además de él. Invocando magia en su mano, creó el círculo sosteniéndolo al lado de Ghaifia. Todos los demonios en la habitación podían ver que los dos eran idénticos. Realmente eres tú. No puedo creer que finalmente te encontré. Ghaifia dijo tirando de su hijo en otro abrazo. Issei se sorprendió por decir lo menos. Esperaba conocer a algunas chicas de secundaria esta noche y aprender cómo sería la escuela secundaria, no conocer a su madre biológica. Se apartó de la mujer, que ahora decía ser su madre. Si bien los círculos lo habían sorprendido, no iba a creer inmediatamente a un extraño. Pero necesitaba algo que solo sus verdaderos padres supieran, algo que nunca le había dicho a nadie, entonces hizo click. Su otro secreto. Algo que descubrió de niño y mantuvo en secreto incluso a sus padres adoptivos por miedo. Está bien, si crees que soy tu hijo, demuéstralo. Hay algo diferente en mí. Algo que otras personas no tienen, y no es magia. Ni siquiera mis padres adoptivos sabían lo que era. ¿Podrían ser estos? Graizia preguntó dejando salir sus alas. Siguiendo su ejemplo, Rías, Kiba y Akeno hicieron lo mismo. ¿Tienes que hacerlo? Issei preguntó un poco sorprendido. Al verlos, también dejó salir a su propio par. Estaba sorprendido, finalmente había encontrado a otros que sabían lo que era. ¿Quién era él? Ellos eran su familia. Empezó a enfadarse, eran su familia. Si eres mi madre, ¿cómo es que no me criaste? ¿Cómo es que un par de humanos me encontraron en un charco de agua helada en medio de una noche tormentosa? ¿Por qué ahora, cuando finalmente me estoy acostumbrando a volver a casa y encontrar una casa vacía, apareces tú? Issei gritó enojado. No lo sabía, pero estaba llorando, tratando de averiguar por qué había sido desechado y abandonado. ¿Había algo mal con él? ¿No lo querían? Si no lo hicieron, ¿por qué ahora vinieron a reclamarlo? Te robaron, busqué por todas partes para encontrarte. Todos lo hicimos, pero no había rastro de ti. Pasamos siete años buscando, recorriendo cada parte del mundo, siguiendo cada pista, cada pista. Movimos el cielo y el infierno para buscarte, y buscamos en ambos mientras estábamos en eso, pero no había nada. Era como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra. Eventualmente, tuvimos que dejar de buscar, pero nunca dejamos de esperar, soñando que estabas bien. Graifia suplicó con lágrimas en los ojos ante la mirada que su hijo le estaba dando. La cantidad de dolor que vio allí dio físicamente su corazón. Todo esto es demasiado, la magia, tú siendo mi madre, yo siendo secuestrado. Solo déjame pensar por un minuto. Issei dijo colapsando en el sofá. Vamos a hablar de esto un poco. Graifia se sentó vacilante a su lado sin saber si sería apropiado alcanzarlo o no. Rías, puedes continuar y decirle a tu hermano. Y gracias, no tienes idea de cuánto significa esto para mí. Graifia dijo girándose hacia su cuñada. Iré a buscar a mi hermano entonces, y oye, tengo un nuevo sobrino para consentirlo. No es del todo malo para mí. Rías dijo haciendo un círculo mágico en el suelo. Kiba, Akeno, vengan conmigo, les daremos la oportunidad de hablar un rato a solas. Rías dijo mientras ella y sus dos sirvientes despegaban. No puedo creer que nada de esto realmente esté sucediendo. Issei dijo. Tengo muchas preguntas. Bueno, intentaré responder a la mayor cantidad posible. ¿Está bien si te llamo Issei? Graifia dijo luchando por usar su nombre humano. Está bien. Así es como todos mis amigos me llaman, y tú eres mi madre. Todavía dudó al decirlo, pero quiero saber, ¿cuál fue el nombre que me diste? El nombre que te dimos fue Lucius Lucifuge Gremori. Dijo Graifia. Tu padre, mi esposo, Sircet se unirá a nosotros pronto. Con suerte, una vez que esté aquí, podré explicar un poco mejor el nombre de tu familia. Bueno, un, ¿qué tal si llegamos al elefante en la habitación? ¿Por qué podemos hacer magia? Issei preguntó poniendo una mano detrás de su cabeza con nerviosismo. Puede que no quieras escuchar esto, pero, Graifia hizo una pausa por un segundo. No somos exactamente humanos. Issei lo tomó mejor de lo que esperaba, poniendo los ojos en blanco. Obviamente, tenemos malditas alas. Pero, ¿qué somos? Somos demonios, hay mucho más que eso, pero la versión corta es que somos el tipo de demonios de los que hablan en la Biblia. Graifia aclaró una sonrisa todavía en su rostro. Al menos su hijo se las estaba arreglando lo suficientemente bien como para ser sarcástico con ella. Eso explica por qué me dolía cada vez que me arrastraban a una iglesia cuando era niño. Issei notó, sorprendiendo a Graifia. ¿Quién te arrastró a una iglesia? Graifia gritó un poco furiosa. Si lo llevaron a una iglesia, alguien allí podría haberlo reconocido como un demonio, podría haberlo asesinado. Bueno, estaba esta chica. Issei dijo que su rostro se sonrojaba un poco. Éramos buenos amigos cuando éramos más jóvenes, pero ella tuvo que mudarse hace un par de años. De todos modos, tosió Graifia para volver al tema. Me han dicho que tus padres adoptivos ya están, un, ya sabes. Sí, murieron a principios de este año. Fue un choque de trenes, hubo muchas personas muertas, supongo que solo tuvieron mala suerte. Issei dijo que su rostro se volvía oprimido. ¿Eran buenas personas? Graifia preguntó vacilante. El mejor. Issei dijo una ligera sonrisa en su rostro pero tristeza detrás de sus ojos. Fue en ese momento que apareció otro círculo mágico en el suelo. Esta vez, un hombre pelirrojo entró en el apartamento, sus ojos revoloteando salvajemente. Notó que Graifia e Issei corrían y los envolvió a ambos en un abrazo. No puedo creer que realmente seas tú, ella te encontró. El hombre dijo soltándose para estudiar a Issei con los brazos extendidos, sus ojos recorriendo salvajemente mientras observaba cada detalle. Issei, este es tu padre, Sir Cetx Lucifer, es uno de los cuatro demonios que actualmente gobiernan el inframundo. Graifia dijo con calma. Voy a necesitar una lección de historia sobre esto pronto. Issei dijo sentándose de nuevo, le dolía un poco la cabeza por todas las revelaciones que estaba experimentando en una noche. Podemos arreglarlo más tarde. Sir Cetx dijo sentándose junto a Graifia. Se pasó la mano por el cabello con nerviosismo, un hábito que Issei y él sin saberlo compartían. Lo siento, realmente no puedo creerlo. Después de todo este tiempo, estabas justo debajo de nuestras narices. Sería divertido si no fuera tan triste. ¿Bajo sus narices? Issei preguntó. ¿Conoces la Academia Kuo? Bueno, junto con mi madre, estamos en la junta escolar, así que estamos bastante en esta ciudad. Sin mencionar que Rías y Sona asisten a la escuela aquí, así que es impresionante que hayas logrado evitarnos tanto tiempo. Sir Cetx dijo riéndose un poco. Si no te hubiéramos encontrado este año, es casi seguro que te hubiéramos encontrado el próximo año cuando comenzaste a asistir. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Graifia le preguntó a su esposo. Bueno, no podemos secuestrar exactamente a Issei, pero ahora que finalmente lo hemos encontrado, no vamos a dejarlo solo de nuevo. Sir Cetx dijo. La conversación entre los tres se prolongó hasta bien entrada la noche y abarcó una variedad de temas. De lo que iban a hacer a continuación, así como de lo que Issei había estado haciendo. Se decidió que Issei continuaría con su vida normal en su mayor parte. Tomaría los nombres de Lucifuge y Gremory y cambiaría a Yodou por su segundo nombre, honrando la memoria de sus padres adoptivos. Graifia estuvo de acuerdo en que necesitaría una cantidad considerable de entrenamiento y educación y, dado que ya debía comenzar en la Academia Kuo, se decidió que Graifia lo instruiría sobre la historia de los demonios, la forma adecuada de actuar como un demonio de clase alta, la sociedad y cosas similares necesarias durante la noche. Issei continuaría viviendo en la casa Yodou, aunque Sir Cetx prometió renovarlo para él en un futuro cercano, pero pronto tendría que reunirse con el resto de su familia. Issei también notó que sus finanzas serían manejadas por la familia de Gremory, y con su madre como tutor, tendría que dejar su trabajo en la tienda de conveniencia. Echaría de menos a Caroline, pero con todo lo que estaba pasando ahora no tenía mucho poder mental para pensar en una excusa para darle, así que pospuso decir nada, y simplemente no apareció de nuevo. Gracias. 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 Gracias.